Bueno, sobre el tema del transporte colectivo, el segundo BRT es servido. Bueno, una vez que terminemos las obras, que terminemos los 19.5 kilómetros, vamos a poner en funcionamiento la línea. Y, como ustedes lo saben, esta segunda ruta troncal en Ciudad Juárez se está licitando. Es un proceso de licitación pública. Es la primera vez, la primera vez en la historia del transporte público de Ciudad Juárez que se licita una línea de transporte público. Bueno, ¿qué va a suceder? Que van a venir empresas de las más calificadas, con los mejores equipos, las mejores unidades, los mejores camiones, con las mejores adaptaciones, para dar el servicio a los cuarentes. O sea, al final del día, la licitación lo que busca es que la empresa que gane traiga las mejores unidades y que ofrezca las mejores condiciones. Eso es lo que está en marcha en este momento. Las obras van avanzando bien, ya prácticamente se ve trazada toda la ruta a partir de las obras que vienen por toda la carretera, desde el aeropuerto, por la tecnología, la curva morfín, la 16 de septiembre, hasta allá estará el aeropuerto. Entonces, vamos a tener un gran proceso de proyectos, de empresas para prestar el servicio. Y ahí se dirá cuándo empezará el funcionamiento. Lo que buscaremos es terminarlo nosotros en el tiempo de nuestra administración.